¡Suscríbete al canal! ¿Qué van a meter en el siguiente DLC? Ya no puedes jugar al juego base Ya no puedes jugar al juego base Porque empiezas a jugar al juego base y dices Tío, si es que si van a meter todo esto Quiero jugar a esas cosas nuevas Y no puedo jugarlo Seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? Que yo que sé, cuando iba a ser Holy Fury A mí me resultaba imposible jugar a Crusader Kings 2 Porque sabías todo lo bueno que iba a tener Holy Fury Y decir, es que estoy jugando un juego ahora mismo Que es una cutrez respecto a lo que va a ser el Crusader Kings 2 Con ese DLC, ¿no? Pues empieza a pasar ya un poco esto con el DLC del Stellaris Y apenas llevamos dos diarios de desarrollo de contenido Este es el segundo Y como dice el título del vídeo Nos habla de nuevos precursores Los precursores, bueno, pues son aquellas civilizaciones Que estaban hace tiempo existentes en el universo Que estamos explorando Y que a medida que nos los... Bueno, vayamos encontrando sus restos Pues vamos desvelando más información sobre el pasado que tienen Que... cuál fue su impacto en el universo Etcétera, ¿no? Entonces, dice el DLC que no nos quiere spoilear mucho Así que... Perdón, dice el diario de Saro que no nos quiere spoilear mucho De estos nuevos precursores Que se van a introducir con el DLC Así que solo nos dan una breve descripción de cada uno Estos nuevos precursores son los Baol y los Throni Z-R-O-N-I, algo así Y bueno, me he tomado la licencia de encontrar una especie de traducción más o menos Y dice que los Baol fueron una vez una extensamente conmena interestelar Compuesta por millones de plantoides relacionados psíquicamente Con su capacidad de terraformar lentamente el ecosistema de un planeta Y los gases atmosféricos a través de siglos de procesos fotosintéticos sostenidos La civilización Baol produjo una plétora de flota y fauna Rica en mundos por lo demás sin importancia El organismo Baol curó exuberantes Bueno, conservó más bien Exuberantes jardines planetarios y arboledas a través de muchos sistemas Formando relaciones simbióticas mutualistas con la fauna extraterrestre local Y bueno, aquí tenemos una pequeña imagen Que bueno, supongo que la utilizaré de miniatura Pero me temo que no puedo ampliarla Pero bueno, vemos esta especie de mente colmena Que la verdad que suena muy 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 interesante Los Throni son arena de otro costal Y nos dice que fueron posiblemente los iónicos más poderosos que hayan existido jamás Wow Al menos fueron los primeros en descubrir la dimensión que se conoce como La sabana santa lo ha puesto el traductor Bueno, de Shroud, ¿no? Algo así como el velo Una vez que la población Throni ha cazado cierta masa Parece que las mentes inconscientes colectivas comenzaron a hacer contacto con la protuberancia en los sueños Lo que llevó a los sueños lúcidos en masa Pronto se estudió el fenómeno y los Throni descubrieron cómo proyectarse siónicamente en el Shroud Donde descubrieron que podían manipular el tejido mismo de la realidad con sus poderes siónicos No pasó mucho tiempo antes de que los Throni descubrieran que podían entrar físicamente en el Sudario El Sudario creo que suena mejor Y vivir como dioses Transformando la dimensión para adaptarse a sus caprichos Bueno, aquí tenemos esta pequeña introducción de los Baol y de los Throni Que bueno, parece que van a estar bastante bastante guay Entonces nos anuncian ya varios cambios a los precursores Que van a estar disponibles pues en el siguiente parche, siguiente actualización Y la primera es que ya no van a aparecer en puntos concretos de la galaxia Sino que van a aparecer de forma aleatoria Lo cual pues yo creo que es algo positivo Ya que al fin y al cabo le da más variedad a nuestras partidas Y siendo que va a haber nuevos pues mira, eso que nos llevamos Y luego en segundo lugar dicen pues una forma de introducir la mecánica de los artefactos menores Que vimos en el anterior diario de desarrollo Es que vamos a poder utilizar estos mismos artefactos para ir desvelando poco a poco Más información sobre estos precursores ¿Vale? Por ejemplo aquí nos hablaba de los secretos de los irasianos Y luego finalmente en este diario de desarrollo nos hablan de futuros planes que tienen con los precursores Y esto me ha parecido curioso porque yo di por sentado que iban a actualizar Todos los eventos de los precursores previos al nuevo sistema Pero aquí nos dicen que no, que es algo que quieren hacer Pero que no va a estar para el siguiente parche Que eso sí, estará disponible después de este gran parche Pues en la siguiente gran actualización ¿Vale? Digamos que si el siguiente parche va a ser el 2.3 Que vendrá acompañado con un DLC Pues esto de hacer que estos cambios sean retroactivos en el resto de precursores Vendrían el 2.4 Así que bueno, una mala noticia entre comillas por ahí Que no hayan actualizado esto de cada siguiente parche Pero bueno, sabemos que llegará en el futuro Y como sea veremos si estos cambios son suficientes para hacer del próximo DLC de Stellaris Pues un buen contenido que la verdad que tiene muy buena pinta Y nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao